¿Cómo conseguir totalmente gratis estas apariencias para nuestros agentes en Rainbow Six Mobile? Pues cada personaje aquí llamados agentes tienen un pase de maestría. Este pase no tiene fecha de caducidad lo puedes ir subiendo a su tiempo. En este pase vamos a ir desbloqueando accesorios para las armas de la gente, como miras, cañones, empuñaduras etc. Estos accesorios cuentan con estadísticas para crear tu clase de arma a tu gusto. En el pase de maestría también encontramos estas fichas de maestría que estas nos sirven para omitir niveles. Y como última recompensa tenemos esta skin legendaria de maestría, dividida en tres partes. Esta apariencia no cuenta con atributos o cosas así. Es simplemente un mérito, es un reconocimiento donde al ver a alguien con ella, podríamos deducir que le gusta mucho dicho personaje o que es realmente bueno con este ya que ha invertido tiempo en conseguir dicha skin. Y no me dejarán mentir, si digo que estas apariencias son realmente buenas. Si nos fijamos las apariencias predeterminadas de los agentes son como ropa de civil, pero la skin de maestría es más militarizada dando a entender que es como una evolución o más profesionalismo de nuestro agente. Y es que es realmente difícil subir de nivel el pase de maestría. Las fichas de maestría para omitir niveles son escasas y solo se consiguen en el mismo pase de maestría. Y en la descripción dice que también se consiguen jugando partidas igualadas, entonces tal vez en el futuro implementen estas fichas como recompensas de temporada. Por el momento yo recomiendo si te gusta X personaje vayas acumulando las fichas de los demás pases para subir más rápido el de tu preferencia. Ya que a veces las fichas de un nivel no son suficientes para subir al siguiente. También para obtener experiencia para subir el pase, hay que jugar con el agente. Nos dará 5 puntos de experiencia en cada uno de los siguientes aspectos. 5 por ganar la ronda, 5 por ganar la partida, y creo que 5 si quedas de MVP. Y en realidad es muy poca experiencia, tendiendo en cuenta que cada nivel más alto en el pase requiere más puntos. Y por ejemplo el agente que yo le tengo el pase de maestría más alto está en el nivel 18, y me pide 250 puntos para el siguiente nivel. Y pues de 5 en 5 será demorado. Y pues son 50 niveles y más adelante no me extrañaría que se requiera de unos 400 a 500 puntos en cada nivel. Pero hay otro factor que ayuda a subir más rápido el pase. Y son los tickets. Por cada uso de personaje teniendo un ticket del mismo, obtendremos 50 de experiencia. ¿Y cómo se consigue los tickets? Estos están en el pase de batalla, pero son al azar y puede que no te salgan los de tu agente favorito, y son muy pocos de 2 a 3. Lo otro es que para desbloquear el pase de maestría de un agente, este tiene que estar ya en tus filas, o sea tiene que ser tuyo. Por el momento hay una gran variedad de agentes que puedes desbloquear gratuitamente en eventos muy simples donde hay solo que jugar, hay otros de pagar pero los puedes usar si te salen tickets del agente. Pero al jugar una partida con el agente gastarás el ticket y como no es tuyo no subirá de nivel, entonces es mejor ir ahorrando los tickets de estos. Para cuando tal vez den el personaje gratis, o lo quieras y puedas comprar.